Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Un tribunal de sentencia de Honduras giró una orden de captura contra Freddy Najera el pasado mes de febrero de 2023. Sin embargo, este corrupto ya se encuentra pagando una condena de 30 años en Estados Unidos. El veredicto fue dictado en una corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico, lo que significa que saldrá de prisión en el año 2053 para luego enfrentar otra condena en Honduras. Y el exdiputado hondureño Freddy Najera fue condenado en Estados Unidos a 30 años de prisión, esto por los delitos de narcotráfico. Esto se dictó en una corte del Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos. El exdiputado del Partido Liberal fue sentenciado por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos durante el curso de esa conspiración. El fiscal dijo que el imputado hondureño abusó de su posición de alto poder al operar una organización de tráfico de narcóticos a gran escala que importaba toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Najera supervisó la construcción de aeródromos en nuestro país y el uso de tácticas y armamentos al estilo de la milicia para proteger los cargamentos ilícitos según la justicia norteamericana. El exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Soto, creía que podía burlarse de la justicia, aseguraba que la orden de extradición por Estados Unidos en su contra podría ser negada y aseguraba que saldría en libertad, pero los planes no se le dieron y fue extraditado. Bueno, bajo mi conocimiento creo yo que estaríamos ante la primera solicitud de extradición negada si se aplica la ley correctamente. ¿Cómo calificar estos 124 delitos de administración que le acusan? Bueno, eso es una práctica que está haciendo el Ministerio Público ahora. Cuando se comete un delito en contra de la propiedad del Estado, no debe ser por cada acción, sino que es un delito continuado y no veo yo por qué la cantidad de delitos. Hay veces que se imponen esta cantidad de delitos, tal vez para ser más mediático o para ser más llamativo un caso. ¿Qué se enseña en Arnaldo Urbina? No, no bajo ningún punto. Yo no creo que alguien se haya ensañado conmigo. Yo le doy gracias a Dios porque durante todo este proceso he venido a conocer a Cristo Jesús y eso me ha cambiado mi vida y sé que una vez que recupere mi libertad voy a ser una persona diferente, pero siempre al servicio de mi municipio. Hay unos delitos que fueron cometidos y usted estaba preso alcalde, pero no se procedió contra esa persona. Bueno, no sé a qué se refiere la pregunta. ¿Cuánto es el nuevo requerimiento? Bueno, es que a mí me juzgaron como alcalde en funciones. El hecho es que ahí se violentó el debido proceso porque a mí en ese caso debía de haberse dado un antejuicio. El antejuicio que se vio dar es que a mí me juzgaron como alcalde en funciones y eso tenemos una prerrogativa, lo que somos funcionarios de las alcaldías, como sean los alcaldes, vicealcaldes y los regidores. Y se me acusó directamente y no se procedió como debía procederse según la ley. ¿Qué mensaje le envía a la población de Lloro? ¿Qué mensaje le envía a Lloro? Bueno, yo decirles a ellos que yo en ningún momento les he fallado y ellos saben, ¿verdad? Hasta el día de hoy fui un alcalde que atendí, que entendió y resolvió cada una de las peticiones del municipio de Lloro. Y ellos lo saben, fui un alcalde que gané por segundo periodo consecutivo con un margen increíble de votos, es decir, el contendor más cercano tenía 4.000 votos y yo tenía más de 16.000 votos. Y eso significa que cuando uno tiene esos márgenes y esas diferencias es porque realmente ha hecho un buen trabajo. ¿Ha tenido respaldo al Partido Nacional? Bueno, no puedo involucrar al Partido Nacional en estos temas, son los casos personales, yo no quiero tomar en cuenta mi partido en esto, soy un nacionalista, ¿verdad? Y son casos personales que los cuales yo debo responder y los he ido respondiendo uno a uno a la justicia y con la fe en Dios vamos a ir saliendo poco a poco. Arnaldo Urbina, es alcalde del municipio de Lloro, Honduras, fue acusado de varios cargos relacionados con corrupción y extraditado a los Estados Unidos. Fue acusado de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, así como de lavado de dinero y otros delitos relacionados con el narcotráfico. La acusación se basó en una investigación liderada por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos y las autoridades hondureñas. Según los informes, Urbina habría conspirado con un grupo de narcotraficantes para enviar cocaína desde Honduras a los Estados Unidos a través de México. Mario José Rojas Urbina, también conocido como El Gordo, cayó en manos de las autoridades hace pocas semanas. Este delincuente es un ciudadano hondureño que ha sido solicitado en extradición por los Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Se le acusa de ser un socio y colaborador cercano de los hermanos Valle Valle, quienes también fueron acusados y condenados por delitos de tráfico de drogas. Según los informes, Rojas Urbina y los hermanos Valle Valle estuvieron involucrados en una red de narcotráfico que importaba cocaína a los Estados Unidos desde América Central. Supuestamente, Rojas Urbina era responsable de transportar grandes cantidades de drogas por tierra y por mar y utilizaba sus contactos en el gobierno hondureño para evitar la detención. Mario Urbina Miranda, supuestamente quien sería socio de los Valle Valle, el hondureño Mario Urbina Miranda, supuesto socio de los Valle Valle, ha sido capturado la madrugada de este sábado en una zona montañosa en Copán y ha sido capturado por la Policía Nacional. Urbina Miranda sería solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos por estar vinculado con el clan de los Valle Valle. Se ha conocido que desde hace unos 10 años se había solicitado la extradición de este hondureño desde la corte del distrito sur de Virginia. El extraditable, como lo hemos mencionado, es vinculado a los Valle Valle. Luego que, tras la captura de estos, se encontraran alrededor de unos 15 pasaportes y entre ellos estaba el de Urbina Miranda. Pero escuchemos a la persona encargada de las comunicaciones de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid. Último momento. Último momento. Y vamos a tener en este momento lo que dicen las autoridades en relación a la captura de este extraditable Mario Rojel Urbina Miranda, quien, como damos a conocer, ha sido capturado en una zona montañosa de Copán. Miguel Martínez Madrid, escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días a todos los televidentes y radioscuchas. La Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección General de la Policía Nacional, en relación a la reciente captura de este ciudadano hondureño solicitado con fines de extradición por delitos de narcotráfico lavado de activos, podemos dar a conocer que en las últimas horas se realizó esta operación en la aldea de la entrada del municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, y es ahí donde se realizó la captura del ciudadano Mario Rojel Urbina Miranda, solicitado por el Honorable Corpo Suprema de Justicia, con fines de extradición. La captura realizada por unidades especiales de la Policía Nacional, obedece a requerimientos emitidos en el 2015 y el 2016, a solitud del gobierno de Estados Unidos de América. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes. Nos vemos en un próximo reporte.